Nunca Nunca podrán callar mi guitarra Una canción por una mirada Pacucha laguna, tú sabes de serenatas Y que al morir el sol renace en una canción Y que al morir el sol renace en una canción Tú sabes de serenatas A un trovador le cambió la calma Por el cantor de una fiel mirada Pacucha laguna, tú sabes de corazones Y el mío se perdió en esos ojos negros Y el mío se perdió en esos ojos negros Tú sabes de corazones Música He de volver una de tus tardes Te dejaré mi alma y mi romance Pacucha laguna, tú sabes de sentimientos Música Sabes que devolver por ti por esa mirada Sabes que devolver por ti por esa mirada Pacucha laguna, tú sabes de serenatas Pacucha laguna, tú sabes de serenatas SPEAKER2 LCl estudianta laguna, tú sabes de serenatas La ley, la ley y la ley fascina Que vita, teай, la ley, la ley, la ley Dist prisión, ella Y la ley insolvidable cebolla, tú sabes de serenatas A recordar esa mirada De serenatas, tú sabes de serenatas Gracias por ver el video